Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Música 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 Quiero agradecerle a Ricardo. Ricardo desde chiquito, leí por ahí en algunas notas suyas, que escuchaban a Darienzo porque su papá era banderanolista. Y bueno, y después tuvo el placer de entrar y de tocar en la orquesta. Así que un gran aplauso para este maestro de los trabajos que ha formado con otros, ¿no? Esta orquesta que es la orquesta que es más nueva y lo que hace como bien mi colectivo de la la derecha de los 40. Realmente creo que nos vamos abrazando el tango de lo mejor en esta noche. Y bueno, y quiero invitar, porque está acompañando, está velada el señor Intendente Municipal, Matías Rapalini, para hacer la entrega de un pequeño recuerdo, así nos vamos llenos de música también. Y bueno, gracias por el paladar con el tango, creo que es una deuda, creo que los argentinos tenemos que llevar con más fuerza esta bandera que en todos lados nos reconocen y nos aplauden por esta música. Así que, ¡que viva el tango! Exactamente, ¡que viva el tango! Y muchas gracias por sus palabras, ¿sí? Muy agradecido. Acá lo de su maestro, el presidente de la Secretaría de... El presidente recuerdo el símbolo... Muy amable, muchas gracias. Y lo vamos a llevar siempre a un recuerdo. Y tiene que decir una palabra, señora de su... Ya que está acá, no salga una foto, le salga la intendente con la orquesta, se puede salir. Y bueno, y yo... Gracias. Tienen una pensada, pero si querés todo, si querés me pueden pedir otra. Gracias. ¡Gracias! 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 Estamos acá en la jornada de lo que es el día de la ancianidad. Bueno, la idea es formar una kermés con diferentes juegos y diferentes estaciones. Y estas cosas nos ayudan a vivir mejor, a estar acompañados, a pasar lindos momentos, en grupos que están lindos, con la profesora, la coordinadora, que nos atienden también. Así que para mí es hermoso y este día lo estoy pasando muy bien. Yo estoy contenta porque estoy entre mis amigas y todo. Oh, muy buen, muy lindo lo estamos pasando. Nosotros también somos adultos mayores, viste, yo sobre todo. A ver si ganamos algo. El Hospital Municipal Raúl Montalverde se sigue renovando permanentemente. Desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes en la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Bueno, ahora que se digitalizó el servicio de rayos, tenemos la practicidad de no usar tantas placas. Nos permite una imagen de mayor calidad con la posibilidad de ampliar las imágenes para poder observarlas con mayor detalle. Y eso a nosotros también nos ayuda porque hay una mayor nitidez y por otra parte la rapidez con que las radiografías se emiten al día de hoy. Todo esto nos permite a nosotros con una mejor calidad de visión poder tener un resultado más fidedigno, por supuesto, y acertar también tanto en el diagnóstico para después luego ir al tratamiento de alguna patología que nosotros estamos buscando en el paciente en cuestión. La agilidad que te da es que vos te sacas una radiografía y al instante la podés ver en los distintos lugares del hospital. A nivel de pediatría, a nivel de rayos, a nivel de consultorios externos y a nivel de internación de clínica médica. Esto es un sistema que se ha implementado en el hospital y que ya está en total funcionamiento. Feliz de inaugurar esta calle, de la calle Tucumán. Esta es una de las arterias que estaba faltando iluminar de Maipú. Y bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Hermoso como queda. Sin dudas, maravilloso. La verdad que queda como de día. Ay, me encantan, me encantan. Es un adelanto muy lindo que se sigue así. Me gusta mucho y bueno, los felicito. Me parece extraordinario en todo sentido. En iluminación y en seguridad. ¡Excelente! Que haya internet en un espacio público me parece genial porque de pronto estás más conectado. No necesariamente tenés que gastar tus propios datos móviles. Está bueno. Como que no se me gastan los datos, es una manera más de estar comunicado. Para que la gente venga y pueda hacer tarea. Para la escuela sirve un montón y para el que no puede, puede venir una tarde. Me parece que está bien. Sí, está bueno, está genial, me parece algo bueno. Está bueno. Es que ahorramos. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.